Déjeme que le cuente cómo estoy mirando la actualidad con la mayor honradez y con la mayor honradez intelectual posible. Mire, yo sostengo que la iglesia le hizo la cruz a Macri, pero de entrada, de entrada le aclaro que cuando hablo de la iglesia es para simplificar periodísticamente el concepto. No hablo de los millones de fieles, honestos, ni de los sacerdotes, obispos, que se pasan la vida predicando el camino de la honradez y el combate contra la pobreza. Frente a ellos, me saco el sombrero. La patria está llena de sacerdotes y laicos que, como buenos cristianos, orientan sus rezos y sus acciones concretas para ayudar a resolver los más graves problemas nacionales, como son la indigencia y el hambre, que fueron multiplicados por la corrupción de Estado. Esto hasta ahí es así. Pero hay una cantidad importante de miembros de las jerarquías eclesiásticas que se han opuesto con más o menos fuerza, con más o menos rabia, a cada una de las cosas que hizo el presidente Mauricio Macri y que han bendecido o han enviado rosarios a personajes nefastos, ladrones y patoteros. Desde el Papa Francisco para abajo, son muchísimos los que han crucificado a Macri con su indiferencia o directamente con su crítica feroz. Muchos llaman al Papa Francisco el Papa peronista. Claro, es por su formación en la agrupación derechosa, setentista y peronista de Guardia de Guerra. Ahí conoció a Roberto Pajarito Grabois, el padre de Juan, el chavista provocador. Hay una foto que se transformó en una postal cuando el Santo Padre recibió sin ganas, sin sonrisa y con cara de pocos amigos, al presidente elegido democráticamente por 13 millones de argentinos. Ahí lo podemos ver. Ahí está el Papa Francisco. Fíjense ese rostro, ¿no? Ahora, todo lo contrario de la calidez y el afecto con que él escribe sus cartas a Eve de Bonafini o trata a Milagro Sala, y en su momento lo hizo con el caballo Suárez, un pistolero, un ladrón que por suerte ahora, y por ahora, está preso. El caballo tenía su oficina tapizada de fotos, bendiciones y rosarios del padre Jorge. Y hasta su radio se llamaba de esa manera. Ahí lo estamos viendo también con Cristina y con el Papa Francisco el caballo Suárez. Ahora, ni hablar del histórico encuentro de los muchos que tuvo Cristina y el cuervo Andrés Larroque. ¿Se acuerdan cuando lo hizo aparecer con la camiseta de la cámpora? Mire, en dos palabras, nunca la iglesia argentina o su conducción tuvo mejor relación con el peronismo y nunca tuvo tan mala onda con la coalición no peronista que encabeza Macri. Esto es así a todo nivel, en todos los niveles. Los curas villeros que hacen un trabajo y de poner el cuerpo y de combatir la droga tan espectacular y positivo están repletos de militantes peronistas a imagen y semejanza del padre Carlos Mujica. Otros, más a la izquierda todavía, no tuvieron siquiera vergüenza en repudiar la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la ceremonia de beatificación de Monseñor Enrique Engeleli. Le recuerdo que el obispo fue asesinado en La Rioja, donde actuó el general de Cristina, del ejército de Cristina, César Milani, durante el terrorismo de Estado, y que Michetti era una niña que además siempre militó en agrupaciones católicas y tuvo una gran relación pastoral y de afecto, tanto con Jorge Bergoglio, cuando era cardenal en Buenos Aires, como con el padre Rafael Brown. Sin embargo, un grupo del movimiento por los pobres, un movimiento de los curas en opción por los pobres, levantó una bandera que decía, Michetti, el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires. Estamos viendo las banderas. Y este cura, ultra acá, llamado Francisco Paco Oliveira, se acercó a Michetti y le invitó a que se retirara del lugar, porque dijo que Angeleli había sido asesinado por oponerse a políticas similares a las de su gobierno. Usted no debería estar acá. Eso le dijo el padre Paco Oliveira a la vicepresidenta de la Nación. La verdad, un gesto insólito, cargado de odio y de ignorancia, porque igualar al criminal de lesa humanidad, Jorge Videla, con un presidente democrático que nunca mató una mosca, es un despropósito típico de un fanático. Fue tan irracional todo, que el obispo de Avellaneda, Lanús Rubén Frasia, lo sancionó al cura. Y luego denunció que Oliveira lo combatía desde las tribunas que le ponían las Madres de Plaza de Mayo, o el Instituto Patria, donde reside ideológicamente Cristina. Podemos ver esas imágenes, de hecho ya las hemos visto, pero el Papa Francisco fue moviendo sus piezas del ajedrez y armó un directorio de la Iglesia Argentina a su imagen y semejanza. Designó a muchos de sus compañeros de ideas justicialistas, como Monseñor Oscar Ojea, por ejemplo. Ya contamos que Francisco tiene como mano derecha, en todo el sentido de la palabra derecha, a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que organizó un congreso sobre las mafias con Hugo y Pablo Moyano. Aclaro que según el cartel que se leía atrás, el encuentro era contra las mafias. Fue en un local de los camioneros, más o menos como hablar de la virginidad en un prostíbulo. Sánchez Sorondo también es un protector de Juan Grabois, al que la ministra Carolina Stanley le da 100.000 planes sociales por mes. ¿Escuchó? 100.000 planes sociales por mes, más otros 80.000 para sus aliados de la corriente clasista y combativa de barrios de pie, que son conocidos popularmente como los Cayetanos, obviamente, por San Cayetano. Bueno, ellos suelen decir que el único jefe que tienen vive en el Vaticano. Ese dinero, ese dinero, sí, es verdad, una parte sirvió para la ayuda de algunos comedores y algunas cooperativas, pero básicamente permitió fortalecer el aparato movilizador que corta calles y rutas y tiene como principal enemigo a Mauricio Macri. No hay muchos antecedentes de gobiernos que hayan alimentado con fortunas a sus propios opositores, a los más serriles. Es que hay integrantes de Cambiemos, como Carolina Stanley, como Esteban Burrich, la propia María Eugenia Vidal, que son católicos activos de toda la vida y que aman al Papa Francisco. Y muchas veces esa fe, que es muy comprensible, son gente muy respetable a los que acabo de nombrar, pero esa fe a veces los lleva a disimular o a minimizar los encontronazos que el sumo pontífice tuvo y tiene con el macrismo. De hecho, la mismísima María Eugenia Vidal tuvo que soportar que en su propia cara el obispo Jorge Lugones le diera un sermón y un reto por la falta de sensibilidad social. Dijo que él veía que se construían cárceles pero que no se construían hospitales. A su lado estaba Monseñor Oscar Ojea, estaba Carolina Stanley. Bueno, Lugones también es de una familia peronista, es tío de Mariano Bruera, el hermano del ex intendente de La Plata, que está preso por corrupción, por supuesto. Y además, Lugones, Monseñor Lugones, había apoyado fuertemente el paro de la CGT por esos días. Vale la pena recordar cuando Monseñor Lugones le dice a María Eugenia Vidal, tal vez una de las dirigentes más austeras, más honradas que tiene la Argentina, que le falta sensibilidad social. Hermanos y hermanas que están perdiendo el trabajo, y esto a nosotros también nos sensibiliza de una manera especial. Por eso creo que está bien los verbos, estar y hacer, pero me parece que falta el sentir, la sensibilidad social que necesitamos nosotros. Bueno, le falta la sensibilidad social, el sentir, le dice a las dos funcionarias mujeres. ¿Sabe qué pasa? Hay infinidad de situaciones de este tipo a lo largo de estos años, infinidad. No quiero cansarlos contando y mostrando imágenes una tras otra. De hecho, no mostramos, porque ya lo mostramos tantas veces, al Cuervo Larroque con la camiseta de la Cámpora al lado del Papa Francisco. Pero en Salta, este fin de semana, ocurrió una de las situaciones más polémicas. El arzobispo Mario Carnelo, en plena misa, por la fiesta del milagro, que congregó a una verdadera multitud, una multitud impresionante, sacudió al presidente Macri con un reproche sobre la pobreza. Casi como si estuviera en campaña electoral, la máxima autoridad del clero provincial lo desafió. Le dijo, Mauricio, llévate el rostro de los pobres, mientras levantaba la voz, como en un acto proselitista. Otro sacerdote de la misma diócesis, días antes, había reclamado que se declarara persona no grata al jefe de Estado. Insisto, que me parece que la preocupación por los pobres siempre es bienvenida. Pero la forma en que el obispo le hizo una zancadilla al presidente fue muy chocante. Macri se quedó callado, sorprendido, aplaudía un poco apichonado. No se pierda este video. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Bueno, cada uno pensará lo que quiere. Yo les cuento con franqueza, ¿no? Para mí fue una actitud entre demagógica y oportunista. Porque no era el lugar, ni la ocasión, ni el tono. Sobre todo porque Monseñor Carrielo no está en condiciones de tirar la primera piedra, ¿eh? Por varios motivos. Primero porque hace varias décadas que las provincias más pobres están gobernadas por verdaderas dinastías del peronismo. Y que muchas de ellas tienen un funcionamiento típico de los señores feudales. No se recuerda que Monseñor le haya dicho algo sobre la pobreza estructural, ni el rostro de los pobres a los gobernadores justicialistas, varias veces reelectos en muchos casos. Salvo que el obispo de la plata, perdón, de Salta, salvo que el obispo de Salta, crea que la única responsabilidad por el drama de la pobreza en la Argentina es del presidente Macri. Que todavía no gobernó ni cuatro años frente al peronismo que gobernó el 50% de los últimos 65 años en la Argentina. ¿Cristina no tuvo nada que ver con el tema de la pobreza? ¿Ménem no tuvo nada que ver? ¿Dijo algo Monseñor cuando Cristina dijo que había 5% de pobre? Una mentira monumental, grande como una iglesia. ¿O cuando Aníbal desbarrancó a Aníbal Fernández al plantear que en Alemania había más pobres que en la Argentina? ¿O cuando Axel Kicillof, el candidato a gobernador, dejó de medir la pobreza porque dijo que era estigmatizarlos? La verdad que si Macri se tiene que llevar los rostros de la pobreza de Salta por una orden no muy divina, no muy divina del obispo, hay otros que también deben recibir su cuota parte de responsabilidad. Me parece que hay que tener un poco más de equilibrio, de prudencia. También hay que tener un lugar moral para apelar a semejante cobardía discursiva. Monseñor Carnielo tiene muchas explicaciones que dar ante la justicia. En un ratito nada más, en un ratito, Federico Andajasi, mi compañero, nos va a contar una historia terrible de curas violadores y narcos. Y además los antecedentes de su actuación, la de Monseñor Carnielo, durante el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, esos antecedentes no han sido los mejores. Todos recuerdan, y si no les recuerdo yo, el coraje de la hermana Marta Peloni para denunciar el crimen de los hijos del poder y de la complicidad de ese asesinato de la dinastía de los Saadi. Fue una tarea titánica acompañada por una multitud en silencio y rechazo al horror de Estado provincial. Mario Antonio Carnielo, hoy obispo de Salta, entonces dirigía el diario de la curia en Catamarca y puso su línea editorial al servicio de los victimarios y del poder económico y del poder político de Catamarca. Esas imágenes emocionan, esas marchas de silencio del pueblo catamarqueño reclamando justicia para una chica pobre, asesinada, violada, como María Soledad Morales. Ahí están sus dignos padres peleando por justicia, porque vayan detenidos y porque sean castigados los culpables. En aquella época, Monseñor Carnielo no parecía estar demasiado del lado de los pobres como la familia Morales. Tampoco a la hora de encubrir curas pedófilos como Rubén Agustín Rosa Torino, Rubén Agustín Rosa Torino, que abusaba de gente humilde que tenía tanta pobreza como ofendidos. Se editan de ajá, si le van a dar los detalles, les recomiendo que no se lo pierdan porque son dignos de una novela de terror, de una novela negra. Mire, haciendo un ejercicio de especulación, lo reconozco, los periodistas también especulamos, conjeturamos, imaginamos escenarios y de cierta fantasía. Cuando lo vi a Macri, sin respuesta, pensé qué reacción hubiera tenido un presidente como Raúl Alfonsi. Un gallego calentón con huevos y con formación política que en su momento ocupó el mismo púlpito que Monseñor Medina para contestarle una agresión de su homilía. No sé si muchos se acuerdan. Monseñor Medina fue confesor de los dictadores y Alfonsi fue un abogado de la familia de los presos, de los presos políticos y de los familiares de las víctimas de las desapariciones. Entonces, Alfonsi, enojado porque Monseñor Medina lo acusó de corrupción, se subió al púlpito y le contestó desde el mismo púlpito. Un recuerdo histórico. Yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Vieron ustedes cuando Alfonsín lo llama a uno de los colaboradores, a uno de los sacerdotes y le dice que él también quiere hablar después de Monseñor Medina y contestarle porque era el presidente de la nación. Y le contesta si alguien tiene alguna denuncia de coimas para hacer, porque él había sugerido corrupción medina, que le haga en este momento, diciendo y hablando de la honradez que es conocida por todo el mundo. Alfonsín murió igualmente pobre y humilde que cuando llegó al poder. Ahora, en este caso de Salta, el presidente Macri puso la otra mejilla. Pero su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, puso las cosas en su lugar. Dijo que ese obispo descortés había dicho una tontería y una exageración. Y antes había criticado por no salir a la iglesia, porque la iglesia no salió a repudiar la toma de los shopping o los bloqueos de los country. Aseguró que se trata de una sobreactuación para quedar bien con el Papa Francisco. Lo dijo en este canal anoche con Joaquín Morales sola. Creo que el debate social está abierto. Si la iglesia opina que hay hambre, yo opino que no hay hambre. No hay hambruna como en el África subsahariana. Creo que es una exageración. Y si ellos se meten en el terreno de la política social y opinan, yo también opino. Si hay un arzobispo que dice tonterías, yo tengo derecho a opinar públicamente que dice tonterías. Ese arzobispo de Salta. Podría haber dicho, podría haber hecho una referencia a la pobreza. Lo podría haber hecho en el tono de la iglesia. Claro, que llamó la atención ese... En el tono de la iglesia. En la referencia directa al presidente. En un tono pastoral, social, donde la iglesia está con los pobres. Y está bien que esté con los pobres. Y ese es el mensaje del Papa. Está bien que esté con los pobres. Ahora, cuando hacen referencia de tipo personal... Me parece que eso es una descortesía. Es como lo mismo el cura que habló antes que el presidente Macri fuera... Que lo calificó de persona no grata. ¿Al presidente? Al presidente Macri. Y eso salió publicado en todos los medios nacionales del país. Clarísimo. El candidato vicepresidente de la nación, ¿no es cierto? Dijo lo que no dijeron otros. Este, hombres de cambio, hemos fue el encargado seguramente de responder. Ahora, nadie fue tan irrespetuoso para decirle a Monseñor Carnielo... Mario, llévate el rostro de la pedofilia, de la corrupción o de la protección a los Adi. Nadie fue tan irrespetuoso para contestarle con otra falta de respeto. Hubiera sido como poner el grito en el cielo. Le doy mi palabra... Le doy mi palabra... Adiós. 受so.